Te invitan a un evento y estás perdida. De repente te ves rodeada por un montón de profesionales de la imagen, estilistas, maquilladores, publicistas, peluqueros... En esta videoclase te descubriré algunos factores a tener en cuenta a la hora de asistir a un acto social de estas características para triunfar en cualquier alfombra roja o similar sin renunciar ni a tu estilo ni a tu personalidad. Puedes acceder a este contenido exclusivo en Biblium desde tablet, ordenador o móvil siempre que quieras.